Carabineros llegó, acompañado de un ministro de fe, para atreverles que tenían que salir de manera voluntaria de este lugar ante la inminencia de la crecida de las aguas del río Mapocho, producto del temporal que ya va a llegar a la capital. Bueno, ellos anuncian que no van a salir y carabineros no les queda otra que desalojarlos. Les dieron un plazo de 24 horas y durante esta... La lucha lleva casi 4 años donde estamos exigiendo a la autoridad una solución concreta para miles de familias en el país. Donde la autoridad ha hecho vista gorda, donde la presidenta se ha comprometido en 4 de 21 de mayo y no compra su palabra. Los deudores seguimos pie de guerra. Ahora estamos siendo amenazados de ser desalojados del río Mapocho, de una trinchera, de un lugar que hemos encontrado que es emblemático. Que estos deudores están sacando la voz por miles de cuerpos que pasaron hace un tiempo atrás boca abajo y que no tuvieron derecho a seguir protestando. Vamos a seguir diciendo a la autoridad que para el negocio que tiene con la vivienda. Que aquí hay parlamentarios involucrados en el negocio de la vivienda. Hay diputados y senadores que son dueños de inmobiliarias y constructoras. Hay un hermano de Pérez Lloma que tiene plagadas poblaciones de sus casitas. Sabemos que llegando a la lluvia no nos van a desalojar, las órdenes ya están. Van a ser tres. Resistir. Vimos cuenta que las vimos arriba dando una entrevista primero con todos los periodistas. Había un periodista que las llamaba mucho de acá arriba que subieran a dar una entrevista arriba. Decían que era el Canal 7. O sea, la detención fue con complicidad. Fue con complicidad con los periodistas. Pasadas las 15 horas, carabineros comenzó a desplegar un anillo de seguridad en torno al puente Pío Nono. Se incrementó la dotación policial. El tránsito se desvió. La presencia en terreno del intendente metropolitano era solo señal de una cosa. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo en este minuto es evacuarlos para protegerlos. Respecto a aquellas personas que evidentemente no quieran abandonar voluntariamente y llega un momento en que el riesgo es eminente, voy a disponer como jefe de zona la actuación del personal de carabineros para rescatarlos. Hemos decidido resistir hasta la última circunstancia. Nos vamos a salir de forma voluntaria. Porque esto es lo único que podemos hacer por nuestros hijos. Porque esta es la única forma que tenemos de luchar por nuestra casa. Porque el gobierno ha sido capaz de escuchar la decisión de la gente. Y no ha sabido que los ciudadanos son de una de las autoridades estacionales. Y hay gente vulnerable. Nosotros vamos a estar hasta la última instancia. Y si alguien tiene que morir, aquí el único responsable es el gobierno. Y sería la Michelle Bachelet. Carabineros no respetó absolutamente nada. Lo que hoy día se hizo, y lo insisto, fue masacrar a los luchadores que buscan lo que la presidenta Bachelet ha perseguido durante todo su gobierno, que fue justicia social. El epílogo de la resistencia que durante 42 días mantuvo un grupo de deudores habitacionales. Entre 60 y 70 personas de Andachile persistieron en el lecho del río hasta que finalmente fueron sacados por la fuerza en medio de un tenso enfrentamiento con carabineros. El ultimátum lo había dado el jueves la intendencia. Los deudores serían desalojados si en forma voluntaria no salían del lecho del río una vez que comenzaran las precipitaciones sobre la capital. De cerca de un centenar de detenidos repartidos acá, en la tercera comisaría de la comuna de Santiago y también en la décimo novena comisaría. Son cerca de un centenar. Los diputados fueron detenidos el día 19 de julio de 2009 siendo presionados a las 18 horas por funcionarios policiales de operación de la fuerza especial, específicamente de Carabineros, en la rinera del río Bacocho, en el estado norte, bajo el puente de Ibonono, un sector comuna de providencia, luego de que estos procesaran desórdenes. Y voy a hacerlo más sucinto. Hace 42 días estas personas se encontraron en la rinera del río Bacocho, contestando hoy el señor Lourdes y Nacionales. Ocho personas de Marga de Ángeles se cortaban ahí. Recibieron una orden de desalojo de parte de la intendencia. El indicar a la calle tomar cada seis de las áreas que se detenían estas personas. A la una de la tarde, magistrado, un dispositivo de más de 500 carabineros cortó la principal actividad de la ciudad, que es Placitario, Alameda Pionono. Nadie que han citado, ni peatones ni vehículos, por ahí. Se dispuso de más de 500 comisos policiales. Otros tantos centenar de bomberos, otros tantos centenar de funcionarios médicos, que helicópteros sobre volando la ley. Por lo tanto, el desasosiego, que es la conducta típica del 269, no lo produce el menor sentado. Aún más, y hablando estrictamente de derechos, el 269 está en un presenso último penal abierto. Esta defensa está convencida que lo asume el menor sentado, sino que fueron el exceso total intendente. Pero luego, el resultado esperado del pueblo penal, que dice, con el propósito de causar injulia, por el modo de tomar renovado. Eso lo dice el legislador penal, su señor Lourdes. Está diciendo que es defensor. De hecho, porque la circunstancia que esta señora haya atestado en el río ayer ahí, no es más que ejercer en forma libre los derechos garantizados de la Constitución. Y el derecho a protestar. La protesta social en ningún caso no se tiene delitos. Ahora, claro, el poder político ha entendido en el último tiempo que protestar son conductas delictivas. Y por esa circunstancia, entonces, esta señora de caballeros, ya más de dos horas peor de libertad, fueron brutalmente golpeados ayer, no así como lo informó el general Aguilano, que había sido un rescate humanitario. Entonces, señoría, basta que usted vea, por favor, sobre todo a los caballeros de la Comunicidad. Vende sus rostros. Algunos de ellos sangrentados incluso. Eso no es un rescate humanitario. Allí no es un desalojo vital. Entendemos nosotros que esto es parte del proceso de criminalización de la pobreza, es parte del proceso de criminalización de la protesta social, y que en el fondo, lamentablemente, las personas se ven enfrentadas a un castigo extralegal que significa pasar por el rigor de la policía luego de gendarmería. Somos delincuentes. Tenemos mucha gente lesionada y eso acá en esta audiencia de formalización no se dijo. La magistrada, en todo momento, quiso tapar. De hecho, el abogado cuando le dice, porque uno tiene la posibilidad en la audiencia de pedir que se haga una investigación a la represión que hubo y no fue acogida. Me parece grave. Toma, pisándome contra mi cara, contra el suelo, contra las piedras de la ribera del río Mapojo. Y nosotros se suponía que íbamos a salir como nada, como que lo que estaba proyectado a hacer, una salida totalmente tranquila y lo estaban esperando para masacrarlo. Y aquí estamos, aquí están los resultados y el fiscal está pidiendo que estaba pidiendo una red. Presidente, usted se lo digo. ¿Usted vivió represión? ¿Usted vivió maltrato mujer? Y hoy día usted manda a que cada minero nos maltrate íntegramente y nos golpee. Aquí lo único que faltó, nos amarraron y nos esposaron abajo. Lo único que faltó, que cada minero sacara su arma y nos matara. Vivimos lo mismo que pasó en el año 73 con el Pinocho. Exactamente lo mismo en el Mapojo. Faltaron que los mataran nada más. Es lo único que faltó abajo. Pero vamos a seguir nuestra lucha, señor presidente. No vamos a seguir pagando cuatro ladillos a 20 o 30 años más con el 50%, señor presidente. El pueblo ya está pidiendo igualdad, igualdad, igualdad. ¿Dónde está esa hueá? Igualdad, igualdad. Ahí está la voz. ¿Dónde está esa hueá? Y yo creo que en vez de perseguirnos por poder estar peleando por una lucha justa, por la vivienda, por tener un hogar, mejor debería preocuparse de solucionar el problema de la gente y no de hostigar y perseguir a la gente que lucha por los derechos de la gente común y corriente. Si el gobierno nos quiere tratar de delincuentes por defender los derechos de los ciudadanos en nuestro país, voy a ser una delincuente. Peor de la que soy. Si ellos creen que van a callar nuestra voz, están jodidos. Que se vaya a Bachelet y renuncie ahora, porque el puesto le quedó grande. Bueno, disculpa. ¿Qué tan rabito? Siendo las 12 en la noche, alrededor de 20 deudores agrupados en Andas Chile a luchar, volvieron a descender hacia la ribera del río Mapocho con la intención de llevar a cabo una nueva toma de terreno. En este momento, ellos están siendo vigilados por carabineros, por personal del GOPE y de fuerzas especiales con la clara intención de llevárselos detenidos. También bajó el GOPE para hacer efectiva la detención. Bueno, seguro que les están planteando es que estaría haciendo un control de identidad. Lo más seguro es que el control de identidad no va a ser aquí. No se le sigue. No se le sigue. No se le sigue. No se le sigue. Lo primero que hace el otro carabiner era pegarnos un puñete por la espalda, desgraciado. Así como me pegó el viernes, me pegó el pata, el puñete abajo, el puente, desgraciado. 14 mujeres, mayor de edad, una menor de edad y 8 hombres. 23 estados. Fueron detenidas 23 personas, entre ellas 14 mujeres, 6 hombres y un menor de edad. Se van detenidos hacia la 19 Comisaría de Providencia. Wuige. Get up there. We'll get it. Gracias por ver el video.